La noche de este sábado en la colonia Lomitas, un incidente automovilístico se registró de acuerdo con la información proporcionada, un automóvil impactó un poste de luz luego de volcarse y dejar sin la energía eléctrica a varias colonias. Entonces el conductor abandonó o conductora abandonaron el vehículo por lo cual al llegar las autoridades no encontraron a los presuntos responsables de este accidente el cual culminó con la unidad volcada. Esta es la información. Extraoficialmente se señaló que se encontraron algunos botes de cerveza al interior de la unidad. Esto señala que a pesar de los esfuerzos de la policía municipal por implementar el colímetro dentro de la ciudad, este quizá no está brindando los resultados deseados.